En las últimas horas y según reportes de AP, se conoció que el ex vicepresidente Mike Pence fue llamado a testificar ante un jurado especial federal en el caso contra el exmandatario Donald Trump por sus esfuerzos para cambiar los resultados de las elecciones de 2020 y las acciones del 6 de enero en el Capitolio. Esta investigación podría conducir a una acusación federal, mientras en Nueva York, el jurado especial estatal llamó por segunda vez al expresidente de la publicación National Enquirer, David Becker, un testigo crucial, ya que le habría ayudado a hacer el acuerdo por 130 mil dólares entre la estrella de películas para adultos Stormy Daniels y el exabogado de Trump, Michael Cohen. Este martes todavía no había indicios de una votación para posiblemente imputar a Trump. El jurado especial podría decidir no acusar, pero creo que es poco probable. Creo que terminaremos con una acusación. Pero nuevamente, eso pone al fiscal Alvin Bragg con muchas críticas sobre si está en un caso arriesgado que podría terminar derrumbándose. Para tomar una decisión en este caso que se le sigue en Nueva York, el jurado especial deberá basarse en una teoría legal novedosa para encontrar si los récords de una transacción y su intento de encubrirla constituyen un quebranto a las leyes federales en una campaña presidencial. Una mayoría de los 23 deberá estar de acuerdo para que se produzca la acusación. Sin embargo, el juez puede terminar desestimando el caso. Aquí hay problemas de limitación de estatutos, hay problemas en torno a la prioridad de la ley federal y también tienen un testigo imperfecto en Michael Cohen. El expresidente Trump también es objeto en otra investigación adelantada en Georgia por tratar de cambiar los resultados electorales en este estado. Él ha negado haber cometido algún crimen. Angela González, Voz de América, Nueva York.